Déjame ver si estás picado. ¡Para tú! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas a margarle gas? Bueno, vamos a echarlo. Entonces, si generamos más producto, generamos más barro. ¿Estamos? Oigan, pero no se ch*** más los que la consumen con tanta fregadera que le meten. Los que les afecte como les afecte. ¿Qué quieres? ¿Que se las venda pura o con aspirina? Así hacemos más lana. Quítate, tú. ¿Qué pasó? ¿Pudiste rescatar a tu mujer? No, no pude hacer nada. El idiota de Diego estaba ahí. ¿Qué? ¿Qué hace Diego aquí? ¿Esto qué quisiera saber? ¿Qué hace ese imbécil en la ciudad? Se supone que estoy aquí para olvidarme de los Hidalgo. Y no sé más qué p***. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si querían? ¿Qué? ¿Qué sabes? ¿Qué pasa? ¿Aquí estoy? ¿Dónde andabas? Le hablé a los piochas. ¿Qué? ¿Cómo le das a ese c***? ¿Quiere matar, mija? ¿Cómo que no hablaste? Ya sé que me dijeron que no le hablara, pero no me lo sabía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que me hagan nada. ¡Jose, cabrón! ¡Ve el caca! ¡Levántalo! ¡Joli! Ven acá. Yo no voy a permitir quemarme, es una revolución aquí. ¿Qué no te da claro que yo soy el dueño del pin... A ver, ¿sí te quedó claro o no? ¿Les quedó claro o no? No, ahorita no puede. ¡No me roba! ¡No me roba! ¡No me roba! José, se te ocha. Así que es urgente. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Estoy en medio de una madrina con el gringo. ¿Qué quieres? Bueno, ¿tú estás loco? ¿Qué desmadre estás haciendo ahí en Babel? ¿Eh? ¿Te acuerdas que este es un negocio muy importante para lavado de dinero? ¿Y tú cómo sabes quién te dijo qué? Ay, ya sé por dónde saltó la liebre, ching... Pero mira, te recuerdo que aquí mando yo. ¿Estamos? A ver, el jefe de todo esto sigue siendo Don Gavino, ¿ok? ¿Y a él le parece que este negocio debe seguir funcionando tal y como está? ¿O qué? ¿Lo estás traicionando? ¿Cómo vamos a seguir funcionando con normalidades y meseras? Esto va a llevar tiempo de contratarlas. Mira, gringuete, tú no te preocupes por eso. Yo voy a conseguir las meseritas. ¿Estamos? Y bien chulas. ¿Y tú? Mírame. No vayas a ir de cuento ahí con la policía, ¿eh? Porque si no, ¿sabes qué? Vas a terminar bailando, pero con la calaca. ¿Cómo te gusta bailar a ti, no? ¿Tú no te vas? Porque te... ¿Cómo te ayuda? ¡No, no, no! Pues sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dónde está.